Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador A descargar la carreta Me voy al trabordador A descargar la carreta Para llegar a la meta De mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo puedo lograr Seré un guajira dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Soy guajira y carretero Guamba En el campo vivo bien Guamba Y en el campo vivo bien Guamba Porque el campo es el Edén Guamba Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte Cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy sentida Y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador Guamba A descargar la carreta Guamba Me voy al trabordador Guamba A descargar la carreta Guamba Para llegar a la meta Guamba De mi menos a la voz A caballo vamos pa'l monte